Levanta la pelota, novia, a la mitad de la cancha, aquí está Rocha con golpe de cabeza, toma la pelota por el medio Millán. Millán perdió el balón con el ojito Rodríguez, saca la pelota, viene a buscarle el cepillo, devolvió el ojito Rodríguez en largo, corre para tomar la pelota Anderson Duante, la perdió, la tomó Freitas para Defensor, coloca por la izquierda Valiente. Valiente para Lizari, Lizari para Balboa, Balboa Lizari, este le dio a Valiente, tiró, gol, 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 gol. Defensor Sporting, gran, pero gran jugada el conjunto Violeta y Valiente, que entraba por la izquierda, sacó un remate cruzado, después de un toque de Tati, pelota para el número 21, y cuando transcurren 10 minutos de juego del trámite inicial de la brega, Defensor gana por 1 a 0, el delantero del conjunto Violeta, el jugador Joaquín Valiente, autor del tanto 10 minutos. Les dije que era directo el juego de los dos, directo al arco, fue defensor frontal, una pared directa, tocó y fue a buscar la devolución, fue contra el palo del arquero, nada que hacer la defensa de Danubio, abre la cuenta la viola, se pone en ventaja en su casa. Dos equipos que juegan bien al fútbol, que son punzantes, que son directos, que son intensos, ahí Valiente se le devolvió Balboa, definió de zurda, abre la cuenta la viola. Que es man es, que es man. A un gol que va a tomar Juan de Dios pintado para el conjunto defensorista, casi 5.000 espectadores, bullangueras, parcialidades que están alentando su equipo, gana Defensor por 1 a 0, pelota para Freitas. Freitas abrió juego para el ojito Rodríguez, baja de cacheté la pelota y mete por bajo el balón por la punta para Valiente. El autor único gol del partido se tiende al medio, colocó para el ojito, el ojito entregó la pelota para el Juan Izal y dejó para Duarte. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! El defensor Anderson Duarte, el hombre del partido, el mejor jugador de la cancha, el que está sorprendiendo a todos, notable. Otra gran jugada, violeta, pase bajo y Anderson Duarte cruzado, remate. A los 3 del segundo tiempo, Defensor 2, Danubio 0, Anderson Duarte, notable actor del segundo gol. Un desajuste tremendo en la defensa de Danubio, se quedaron mirando los defensas y la pelota le quedó servida al número 10, que con la pelota de frente es infalible, le pegó un bombazo al palo derecho, Defensor encamina el partido, el misil de Duarte lo pone 2 a 0. La había buscado todo el primer tiempo, participó de todas las jugadas, remató de afuera, acá le quedó y fue letal, marca el segundo para el tuerto. ¡Gesman es Gesman! ¡Inseñor! Pelota para Ferreira, Ferreira entregó por el medio a Silva, Silva coloca para Kevin Lewy, coloca una pelota, baja, carnet, está pintado, pintado entregó la pelota proyectándola en dirección del jugador Pérez. Envía la pelota el jugador Rodrigo Pérez para colocar una pelota que sale jugando por el izquierdo, el osito Rodríguez, el ojito Rodríguez, el ojito Rodríguez, el ojito Rodríguez ataca con la pelota, cambia de pierna, levantó derecho un potente centro, vino al medio, corre para tomar la pelota, Elisari le perdió, le devuelve por el medio Millán, ataca Millán contra la pelota, Millán entregó para el perder, Lewy, Lewy perdió el balón, quita otra vez Elisari, Coloca la pelota para Juan de Dios, pintado la pierde, la está tomando otra vez el equipo de Novia, nos viene escapando por la punta, muy bien May, con el jor cruz, tiró centro, cabezazo y gol, el May, el de Danubio May, vino la jugada por la punta izquierda ante el ojito Rodríguez, y el jor cruz, la pelota en centro y May entra solo, se quedó parada la defensa, defensor Sporting y May cabeceó cortito, decretando el descuento con otra cura en 5 minutos, en 5 minutos, 2 goles, el segundo defensor y el descuento del equipo noviano por May, está ganando defensor 2 a 1, descontó May para Danubio. Y se pone en partido Danubio, como queriendo decir presente aquí en el Francini, fue toda de cruce, recortó de afuera hacia adentro y le puso la pelota en el coco a May, que atacó el espacio, que atacó con fiereza el balón, para poner el 1-2 y ponerse en partido. Apareció allí para definir el goleador de Danubio, el partido cumple con lo que prometía, gran partido aquí en el Francini.